El viaje a la final de ascenso para algunos fue muy incómodo, otros hicieron largas filas para ingresar al estadio Alfredo León Gómez y hasta vieron su pronóstico. Tiene un par de años que la ciudad no tiene un equipo en primera división, este sería el primer escalón, esperando también, si se gana hoy, pues al siguiente partido con los Buticalpa, la misión es que gane primero hoy, hoy. Regresar nuevamente, retornar nuevamente a primera división, correcto, un 2 a 1, 2 a 2. Durante el partido, en la grada la cosa se puso buena, el estadio vivió una fiesta como no lo hacía desde hace 20 años. Las instalaciones del Betusto Estadio Teleño fueron invadidas por más de 5.000 aficionados para presenciar la final de ascenso entre Parrillas One y Oro FC. En la cancha, Parrillas One se quedó como campeón del clausura 2013, pero el técnico del Lloro, Douglas Munguía, afirmó que dominar el partido no le alcanzó a su equipo. Sí, a veces no solo basta ser bueno, ser mejor, sino que también es necesario hacer el gol, concretar, las tuvimos, realmente no se pudo y tratamos de buscarlo y lo que al final hicimos fue hacer protagonista, hacer algo al portero del equipo adversario. Realmente hizo un buen juego, buen portero, pero también creo que nosotros deberíamos de haber tenido un poquito más de tranquilidad para tratar de concretar las jugadas que tuvimos. Por su parte, el estratega del campeón, Luis Enrique Calix, se refiere así a las finales. Yo lo dije a mis jugadores, las finales no se juegan bonito, las finales hay que jugarlas con el corazón para poderlas ganar, y las finales no se juegan bien, sino que se ganan. ¿Qué fue lo clave para conseguir estos resultados? La entrega total de mis jugadores, pienso que fueron muy ordenados, que estuvieron muy claros que la cosa no iba a ser fácil, pero que había que poner alma, vida y corazón en los problemas de juego. El defensa Julio Barrios anotó el gol de campeonato para Parrillas, sin embargo dice que la gloria no es solo para él. Sí, gracias a Dios valió para eso, pero quien anote no importa, como dice el profe, cualquiera puede anotar, con tal que pasemos a la siguiente fase. Pero igual, ¿sí? ¿De gol no? No había, no había. Sí, sí, gracias a Dios, se dio la oportunidad de anotar y ahí estamos. ¿Y te toca a vos, que somos defensa? Sí, gracias a Dios, o sea, para eso estamos todos, somos un equipo, cualquiera que anote celebramos. Cuando conecta ese esférico, ¿qué pensó en ese momento? No, pues creí que le iba a sacar de portero, pero gracias a Dios entró y aquí estamos. Primeramente yo, que nos vaya bien en Comayagua, que es la que queremos ganar. Ronnie García se convirtió en pieza fundamental para la gesta parrillera. Tapó todo lo que el lloro le disparó. Así habló al final del partido. Bueno, creo que sí, el equipo lloro, como ustedes lo vieron, llegó, llegó, pero gracias a Dios trabajamos toda la semana y yo creo que, bueno, pudimos contruir los remates de ellos. Los jugadores del campeón ya piensan en la finalísima ante Juticalpa, que se jugará el próximo domingo en Comayagua. Empezar a trabajar ya desde ya para la otra final que ya viene y es la más importante de todas, pues creo que esta final es una que hemos ganado y ahora a estar mentalizados para ganar la más importante. ¿En Juticalpa qué esperan? Bueno, como todos los equipos, aguerridos, a venir a pelear el ascenso también y nosotros vamos por ese mismo camino y bueno, ojalá que como te lo digo, pues que Dios esté otra vez con nosotros y podamos terminar este sueño que es el ascenso a Liga Nacional. Hoy no fue el mejor partido de parrilla. Bueno, en las finales yo creo que no hay, una final que yo recuerdo es de huevo bonito, muy pocas, las finales son cerradas, es de mucha pierna, de mucho roce y bueno, esta no fue la excepción. Lo importante es que se ganó, yo creo que el marcador, pues en este momento creo que era necesario meter un gol y levantábamos la copa. Llegó la hora de levantar la copa, Parvías One es el monarca, pero su sueño todavía continúa. Hoy esta tarde aquí en el puerto de Estela, estamos dando este hermoso trofeo, patrocinado, el periódico, hoy es al campeón, al Parvías One es, al capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!